este es otro otro video donde hablo de gente y aquí está la lista, ¿vale? es que ustedes dirán, ¿pero por qué tan poquito si están más en el salón? sí, ¿pero qué creen? una chica, no voy a decir nombres me dijo en Facebook ¡oye! yo no soy suscrita a tu canal y no quiero que hables en mi en tu canal, sé que solo habla de tus suscriptores que tenías en tu canal y yo, bueno, está bien, estos son los que están suscritos a mi canal por lo que me acuerdo, ¿ok? así que vamos a seguirle con la lista a ver, a hoy le toca a una niña, ¿verdad? a ver mamelina ya le tocó, ¿cierto? sí, ¿verdad? a ver mamelina, Andrés sí, la otra niña tengo entre Daniela y Verónica y Diana, no sé si voy a estar aquí, así que puedo ¿verónica o Daniela? eh, Daniela ok empecemos ¡se bajó la luz! ¡oh! ¿por qué? ok, ahora sí esta cosa la voy a usar para los títulos porque de pronto nadie se va a comer esta gomita ay, pero bueno ok estoy viendo raro porque la otra vez me pegaron en el ojo me vendrán nunca una cajita de regalo y yo ¡ah! mi ojo ok comencemos Daniela ¿bipolar o no? ¡ay! ¡no! bueno, como sea las cosas que no me gustan de Daniela son que pues que luego de mi impolar le digo yo no voy a ser tu amiga y sí yo tampoco bueno, vamos a usar la voz de Daniela así caca de perro a ver hola hola no, escucha hola hola yo soy hola mi nombre es Daniela Hanseli ok, no a ver, ¿qué voz? ¿qué voz? voy a usar la voz de hola que genial, ¿no? bueno, como sea Daniela a ver, ¿qué es lo que pasa con Daniela? no, porque tú estás más llenita estás más cosas que no me gustan de Daniela por ejemplo y ella me dice espérate, espérate, déjame moverte que me gusta y ella me dice ya no quiero ser tu amiga de Aureli y yo le digo ya no quiero ser tu amiga y dice yo tampoco y yo, ¿segura? porque luego vuelves a decir ¡ah! te quiero otra vez con mi amiga y ella no quiero que eso pase ¡ay, sí! ¿cómo no? y unos después eso fue antes de lo que después de ella ¡ay, hola amiga! ¿cómo estás? ¡ay, cóllate! y luego la escolografía ¡ah, sí! la escolografía de baile el trabajo de colares luego dice ¡oye! ¡oye! llegó la jefa si ustedes me creen si no si ustedes creen que Daniela siempre quiere ser la jefa le den like ok también luego dice ¡Aureli! yo te pasé los trabajos yo te yo te pasé todo el radiofón yo te hice todo y yo sí yo te dije o sea hubiéramos hecho el radio el radiofónico me lo pusimos bien de acuerdo y pues no lo terminamos haciendo bien y ella lo terminó yo le dije pues ya no lo terminamos ya cada vez que lo haga individual y ella lo hizo y ella lo hizo de entrelazos y yo dije ¡ay! yo ya lo he hecho individual y ahorita ya lo tiré a la basura hace como tres meses cuatro o cinco tres bueno entonces me dijo ayer me dijo en la coreografía y Aureli es que yo siempre te paso la tarea siempre siempre solo porque te haya agregado a un grupo de whatsapp que decía solo para pasar tarea no era para no es porque tú siempre me la pases pero además nunca te la pido a ti como tú no empiezas de payasa ya se la estoy pidiendo a otra persona ¿verdad Andrés? y la mostrego también las cosas mal pero no me importa porque eres mi cuatito Daniela y luego tú empiezas de payasa porque dices el próximo viernes será la esa cosa de ¿qué? la de la guía ¿me quieres dar una lección? ¿pero qué crees? ¡ay! le pregunté a la maestra bueno bueno como sea también que no me gusta de ella es que lo hago muy muy presumida con cosas que no tiene por ejemplo un ferranino cuesta mil mil doscientos millones de pesos solo cuesta unos un millón de pesos y ya o sea mi hermana tiene como cinco como diez y de cada color y yo vivo abajo yo vivo abajo de una mansión yo vivo en una mansión o sea tamaño Júpiter o sea eso es lo que me dijo cuando yo estaba cuando yo había entrado a la escuela yo llegué y yo dije ay vente amiga la maestra pues yo estaba quizá que me haces a la una muy clasera según estaban diciendo pues a mí me daba igual que maestra entonces la maestra decía a ver ¿cómo te llamas? Jessica Yareli ¿te gusta que te digan Yareli? no ah pues Yareli vete para allá pero bueno ya me acostumbré al nombre de Yareli ¿no? pues es mi nombre al fin ya el de todo ¿no? entonces Daniela estaba hasta atrás y yo dije yo dije debe ser una niña buena onda una presumida de pacotilla ¿verdad? así que bueno ya fui entonces en él le creo entonces yo le yo vi su cuaderno y dije esta niña no sabe nada yo contesté entonces porque a la hora de calificar yo estaba mal estaba mal en unas tres y yo estaba bien en dos digo en cinco ¿sí? el coquete no entonces ¿cuánto ha dado este vídeo? mucho mucho las olas no hay mentes ya son las ok ok no entonces estaba como cuando pero bueno luego ¿le creo a saber lo que pienso? toma te encargo mi lonchera pero pero adiós y yo no sé quién es ¿qué le pasa? no le pueden ganar su mochila entonces donde era antes antes o sea cuando estábamos en nosotros en quinto no hace mucho tiempo el área de sexto era como un huequito así pero nosotros no podemos entrar pero ahí comí yo y esa niña solo me la paso y me dijo ay cuida mi mochila entonces llegó otra niña Dafne que me salvó la vida dijo ay déjala ahí es una payase yo ya nos vimos con Dafne pues me salvadora en algún tiempo Dafne y yo fuimos amigas hasta que pasó algo trururum tum pero bueno entonces ven en un tiempo Dafne y yo éramos amigas entonces todo pasó ¿y sabes qué pasó? que Daniela se interpuso en nuestro ¿cierto Dafne? si estás yendo está de cierto o no o sea esta Daniela dijo ay me la llevo tantito y luego empezó regañarle porque había dejado ahí su mochila yo le dije porque no es mi obligación sus mochilas desconocidas y me dijo ay yo me llamo Daniela ya me conoces toma y yo no la voy a cuidar y luego la empecé a cuidar porque dijo te voy a dar comida gratis y como traía te traía gelatina yo dije ay yo me hice caso y solo fue por eso por eso que fuimos amigas o sea no fue por por la luna de diosa o el o el o el dios Spiderman no fue por el dios Spiderman fue por ¿por qué? por comida y si estás yendo esto Daniela fue por comida no fue por el dios Spiderman ni por el dios de luna ni por este envío ni siquiera pero bueno las cosas que me gustan de Daniela que me regala comida adiós